Música Yo Música Ella va a periar y toa la noche va a gozar Ella quiere beber ron con vodka pa' ponerse mal Hoy va a perear y to'a la noche va a gozar Ella quiere beber ron con vodka pa' ponerse mal Hoy va a perear y to'a la noche va a gozar Ella quiere beber ron con vodka pa' ponerse mal Eh, chumbo Baila sin parar, to'a la noche quiere vacilar Quiere que la moda mella quiere gozar Que la miren a ella no le va a importar Hoy va a perear y to'a la noche va a gozar Ella quiere beber ron con vodka pa' ponerse mal Ella quiere beber ron con vodka pa' ponerse mal ¡Suscríbete al canal!